¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Después de unos días de vacaciones, estoy de vuelta con nueva receta, una receta saludable y fácil de hacer, y como siempre, perfecta para toda la familia. Preparamos un arroz con verduras, está buenísimo. Y ya sabéis que antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes, así que ¡vamos a verlos! Y los ingredientes que vamos a necesitar son 60 gramos de arroz redondo por persona, yo voy a utilizar para tres personas, media cebolla, un diente de ajo, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, un manojo de judías verdes, un puñado de guisantes, dos tomates maduros, estos son pera, cuatro alcachofas, sal, aceite de oliva y un litro de caldo casero, que hemos preparado con los recortes de las verduras que tenemos aquí, además de una zanahoria, media cebolla y un diente de ajo. Así que ¡vamos con la receta! Vamos a empezar preparando un caldo muy sencillo. Para ello vamos a coger media cebolla y que vamos a picar en trozos bien finos. Y haremos lo mismo con un diente de ajo. En una cazuela amplia añadimos un chorrito de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el diente de ajo que hemos cortado en trozos finos. Le añadimos una pizca de sal, tapamos y dejamos hasta que esté blandita. Mientras tanto picamos una zanahoria no muy grande y se la vamos a añadir a la cebolla y al ajo. Le añadimos la zanahoria que hemos partido en trozos más pequeños y dejamos que se vaya cocinando todo a fuego medio bajo. Ahora vamos limpiando en los pimientos y vamos a utilizar los recortes para hacer el caldo y al mismo tiempo pues ya dejamos las verduras partidas. Con medio pimiento será suficiente. Le quitamos las pepitas y vamos a utilizar el corazón y esta parte de aquí, la parte más blanca para el caldo, para que el caldo tenga más sabor. Y la verdura la cortamos en cuadrados no muy pequeños. Con el pimiento verde hacemos lo mismo, le quitamos los extremos, la parte blanca también se la quitamos y la vamos a utilizar para echar el caldo, en este caso sin las semillas. Y cortamos el pimiento verde también en cuadrados no muy pequeños. Por ejemplo, así. Vamos ahora con las judías verdes. Vamos a quitarle los extremos, así, y estos los vamos a aprovechar para hacer el caldo. Por supuesto, previamente lo hemos lavado. Ahora le vamos a quitar las hebras laterales. Nos vamos a ayudar de un pelador para quitar estas hebras de aquí y estas las vamos a utilizar para el caldo, las guardamos. Y cortamos las judías verdes en trozos más pequeños, en tres o cuatro. Una vez que ya tenemos el ajo y la cebolla, le añadimos los recortes de las verduras. Así. Y mezclamos un poco. Le voy a añadir en esta ocasión una cucharadita de las de postre de pimentón dulce. Rehogamos con mucho cuidado de que el pimentón no se queme e inmediatamente vamos a cubrir con un litro de agua. También podríais echarle otras verduras que os hayan quedado blandas o que se estén a punto de estropear y que tengáis en el frigorífico. Añadimos una pizca más de sal y vamos a dejar que hierva este caldito 20 minutos y lo tendremos ya listo para usar. Y tras 20 minutos hirviendo, tan solo tenemos que colar el caldo y lo tenemos listo para usar. Como ya tenemos el caldo y además bien calentito, vamos con el arroz. Voy a hacerlo en esta ocasión en cazuela. Echamos un buen chorro de aceite de oliva y dejamos que se caliente. Le añadimos el ajo y la cebolla que hemos cortado en trozos pinos junto con una pizca de sal. Cuando la cebolla esté transparente le añadimos el tomate que hemos cortado en cuadraditos. Hemos dejado también las semillas y la piel. Si no os gustan podéis retirarlas. Y rehogamos unos minutos. Ahora añadimos los pimientos que hemos cortado en cuadrados, no muy pequeños y las judías verdes. Y rehogamos nada, un par de minutos. Y mientras tanto vamos a limpiar las alcachofas. Las vamos a partir en 4 y las vamos a echar directamente en la cazuela para que no se ossegue. Quitamos las hojas superficiales hasta que aparezca la parte más amarilla como vemos aquí. Quitamos también parte del tallo hasta que vemos que sale la parte más blanca. Ahora le cortamos la punta, también la parte más verde. Cortamos en 4. Y si tuviera pelusilla en esta parte de aquí, esta se la retiramos. Y como os había dicho, lo vamos a echar directamente en la cazuela. Ahora le voy a añadir el arroz y vamos a rehogar un minuto. Y ahora vamos a cubrir con el caldo. Vamos a echarle dos partes y media por una de arroz. Vamos a dejar que empiece a hervir y una vez que empiece a hervir bajamos el fuego y dejamos 17 minutos. A falta de 3 minutos y antes de apagar el fuego echamos los guisantes y ahora ya sí dejamos que se termine de cocinar el arroz. Ya tenemos el arroz. Tan solo nos queda apagarlo, retirarlo del fuego, lo tapamos y dejamos que repose 3 minutos. Y a servir. Pues ya tenemos listo este arroz con verduras para comer. Ha quedado perfecto en su punto y buenísimo. Además una receta muy sencilla y saludable. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de un poquito con otra nueva receta. Chao. Chao.